Muy bien chicos, pues bueno, vamos a continuar. Les voy a recordar que cada que quieran hacer un proyecto, saben que deben de cerrar el anterior, ¿sale? Para que no tengamos mayor problema. Bueno, el tema de hoy va a ser casillas de verificación. Una casilla de verificación permite ejecutar una parte del código al ser seleccionada. En este caso funciona con la misma propiedad o el mismo evento de mouse click. Tiene opciones como text, select y variable name que también tenían los radios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando vayamos a hacer esta práctica, nosotros vamos a poder elegir varias al mismo tiempo, aunque pertenezcan al mismo... Bueno, aquí no hay grupos, de hecho no se va a utilizar el botón group que habíamos utilizado en el anterior. Entonces, a ver, veamos la interfaz. En realidad les digo, ya no debería de hacerlo. Por ejemplo, en la siguiente, la interfaz, este, ya no la voy a hacer. Y, este... Ahí ya ustedes la tendrán que desarrollar. Ya la interfaz después ya no la voy a ir haciendo. Ya nomás se las voy a mostrar ya hecha, ¿vale? Entonces, práctica 14. Solo les muestro los temas cuando comenzamos a poner algo. Entonces, cuando ya ustedes, ya este... Por ejemplo, como en este caso, pues vamos a ver los checks. Se los explico. Pero como la siguiente es una unión de checks y radios, pues entonces ya no voy a estar haciendo lo que hice en la clase pasada y lo que voy a hacer en esta. ¿Vale? Entonces, a ver, pongan atención porque yo creo, considero que está súper, súper, súper fácil. Ustedes me van a decir si no. Tenemos label, tenemos un panel, tenemos cuatro checks. Tenemos otro panel, tenemos cuatro checks. Label, 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 botón, botón. Y entonces, pues yo creo que está bastante fácil. Por eso les digo, yo creo, pero pues ustedes son los que también pueden decir, no, profe, no está tan fácil. Bueno, eso también lo pueden hacer. Es cuestión de darnos tiempo. Algunos que se están dando el tiempo para hacer sus prácticas, que digamos así, están respetando su horario de clase, pues lo hacen muy rápido y van al corriente. Algunos que no, pues les están costando trabajo, ¿por qué? Pues porque lo quieren hacer toda la carrera. Entonces, pues yo sé que algunos tienen que trabajar, yo sé que sí, los comprendo, de verdad que sí los comprendo, pero pues recuerden que tienen que dedicarle pues la hora y media que ustedes tienen. No crean que este, pues yo nada más grabo el video, pues obviamente tengo que preparar los temas para eso. Entonces, bueno, retomando ya. Vamos a poner nuestra interfaz, ponemos nuestro label, ¿no? Vamos a la propiedad de fuente, le cambiamos el tamaño, el estilo, ustedes deciden. Text Align, bueno, Horizontal Align, y le ponemos centro. Y entonces ustedes, pues obviamente, van ajustando, ¿vale? Luego ponemos un panel. Recuerden que el panel se encuentra en la parte superior. Entonces, ponen su panel. Cuando ponen su panel, este panel pues tiene que ir así, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ponerle en la propiedad de Border. Van a Border. Y en Border, le ponemos primero en Title. Y aquí donde dice Title, le escribimos, que diga Hobbies. Y ahí mismo arriba dice Border, aquí arriba dice Border, le damos a Border. Y seleccionamos Line. Le damos OK, le damos OK, para que quede así. ¿Sale? Cuando tengo eso, voy aquí al Check. Y en el Check pongo mi primer casilla. ¿No? Que en este caso, es el de Football, F2. Voy y pongo otro Check. En este caso, es el de Americano. Pongo otro Check. Automovilismo. Ajá. Le pongo otro Check. Es el de Box. Alguien me dice, oiga prof, y si los copio y los pego o no. Estos no los copien ni los peguen, porque les van a sufrir en demasía. ¿Por qué? Porque se referencian. Entonces, no los copien. No copien ni el panel. No copien los checks. No copien nada. Se los estoy anticipando, ¿eh? No copien. Así lo que es que, si lo copiaste. Me doy cuenta luego, luego, ¿eh? Entonces, pues ahí ustedes, si quieren perder su tiempo, pues ya lo perderán. Les estoy diciendo que no los copien, que los hagan. No es tanto, tampoco se van a tardar tres días. Entonces, propiedad Border, primer propiedad Title, le escribimos el Title. Aficiones. Luego arriba, donde dice Border, seleccionamos el de Line para que quede. Ajá. Y entonces, pues ya vemos si le ponemos este de Check. Y ahí le escribimos, que era leer música, redes sociales. Leer. Leer. Leer con doble E. Ahora van a poner leer. Música. Traten de que les queden ahí como que derechas, ¿no? Digo, no es necesario, pero digo, pues traten que les queden derechas. Redes sociales. Y, te ve si no muestro de acuerdo. Deportes. Muy bien. Entonces, vean cómo va quedando. Aquí abajo tenemos un label. Que va a decir, aficiones elegidas. Vamos a ponerle entonces F2. Aficiones elegidas. Y luego ponemos otro label enfrente. Que sea más grande. Y le vamos a poner resultado aficiones. Resultado aficiones. Copiamos y pegamos. Vean que de repente se tarda eso de las etiquetas. Mientras esta cosa se tarda un poquito, viene la casilla o la tablita con los nombres. El prefijo para poner los nombres es CHK. Entonces, van a ser CHKFood. CHKAME. CHKOUT. CHKBOX. CHKLEER. CHKMOS. Alguien me va a decir, oiga, profe, pero no le pusimos nombre a los paneles. De hecho, los paneles como tales, pues no requieren nombre. Entonces, por eso es que no se lo pusimos. Ahora, no es que no se lo podamos poner. En realidad es que no lo necesitamos. Pero, si alguien quiere ponérselo, pues lo puede hacer. Entonces, por eso les aclaro esa parte, ¿no? Si ustedes quieren ponérselo, sin mayor problema lo pueden poner. ¿Vale? Entonces, ya nada más nos faltan los botones. Que es el de evaluar resultados y salir. Botón. F2. Evaluar resultados. Ponemos otro. Salir. Sale. Bueno. Entonces, clic derecho. Chink variable name. CHKFood. Recuerden que le pongo las tres primeras letras de todo. CHKAME. CHKAUTO. CHKBOX. CHKLE. CHKMUS. Y los de acá abajo. Se llaman CHKRES-AFI. Y RES-HOP. Clic derecho. CHKRES-AFI. Resultado de aficiones. CHKRES-HOP. Resultado de hobbies. CMD-EVA de evaluación. Y CMD-SAP. Recuerden que le pueden ir dando guardar para que no haya problema. Entonces, bueno, ahí está. Está bastante sencillo. No creo que haya mayor problema. ¿Sí? A diferencia de la práctica pasada donde los botones tenían que pertenecer a un grupo. Aquí no. Por eso es que es más fácil. Entonces, para que lo tengan en consideración. Bueno. Cuando vamos a trabajar entonces con esto, la propiedad de SELECT también se vuelve muy importante. Porque es la que va a determinar si está o no está activa. Entonces, si CHK como se llame, está seleccionado, ¿qué vas a hacer? Sale pues. Y es lo que tenemos que aprender nosotros a analizar. Tenemos que aprender qué estamos haciendo. Porque eso influye mucho, pues, en lo que nosotros vamos a tener como resultado. Entonces, aquí, por ejemplo, viene el código, jóvenes. De un ejemplo, claro. No vayan a exagerar. Primero, en la sección de variables públicas. Vamos a declarar una variable para cada uno. Para FUD, para AMERICANO, para UD, para VOX, para LEER, para Música, para DEP y para RED. ¿Vale? Entonces, vamos a declarar estas variables. ¿En dónde? Vamos aquí y le damos en la sección de código. Y recuerden que de arriba hacia abajo vamos a tener esta sección que se llama PUBLIC CLASS. Ahí le damos ENTER. Entonces, recuerden que si le ponen diagonal, diagonal, pues, es este comentario, ¿no? Declarar variables. Ustedes no tienen que poner los comentarios. El chiste es que las declaran. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a declarar? Se los voy a poner más allá. Ustedes tienen esto, pero nomás se los pongo para que vean. STRING. ¿Qué es STRING, jóvenes? STRING es una cadena de textos. STRING, FUD, la variable de FUTBOL, coma, espacio. ¿Cuál sigue? La variable de AMERICANO, coma. La variable de AUTOMOVILISMO, coma. La variable de VOX, coma. La variable de LEER, MUS, LEER, ahí sí la puse completa, MUS, DEP y RED, punto y coma. Pero estamos en la sección de clases públicas. ¿Vale? Bueno, primer paso es ese. Segundo paso, regresamos aquí a DESIGN. Yo lo voy a hacer solamente ahorita, el ejemplo que voy a hacer, solamente lo voy a hacer con este. ¿Vale? Para que ustedes lo vean. Entonces, aquí en la de FUT, ustedes le van a dar clic derecho, eventos del mouse con un clic. A todos les van a poner clic derecho, eventos del mouse con un clic. Y lo que vamos a hacer es ponerle para ver si está seleccionada. Si, CHKFUT, punto, y select, o sea, si esa fue seleccionada, ah, muy bien, llave, y cada que ponemos llave damos ENTER. ¿Sí? Entonces, si fue seleccionada, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues entonces la variable FUT, la variable FUT, que ya la tenemos, va a ser igual, entre comillas, porque es texto, a FUTBALL. FUTBALL, coma, y le dejamos un espacio, para que no quede junto, ¿vale? Tienen que ponerle coma, espacio, eso es por el texto, nada más. Punto y coma, y esto es si está seleccionada. Entonces, aquí en la segunda llave le vamos a poner ELSE, y le ponemos su llave, y le damos ENTER. En caso contrario, la variable FUT va a ser igual, abrimos comillas, ponemos la coma y dejamos espacio, pero no le ponemos nada. Y entonces es, si yo selecciono, pues entonces va a poner la palabra FUTBALL, y en caso contrario, pues nada más va a poner la coma, no va a poner nada. ¿Vale? Bueno, lo voy a copiar, porque en realidad, pues es básicamente lo mismo que voy a hacer para los demás. ¿Qué va a cambiar? Pues obviamente la variable, eventos del mouse con click. Y entonces, por ejemplo, aquí, que estamos en el de americano, aquí no va a ser CHK FUT, obviamente va a ser CHK AME. O sea, si se activa la de americano, entonces la variable de AME, de americano, va a decir americano. Bueno, en caso contrario, la variable AME, pues no va a decir nada. Y entonces, hago lo mismo con la de automovilismo. Si se ha checa AUT, automovilismo, entonces la variable para automovilismo debe de decir eso. Automovilismo. En caso contrario, la variable de automovilismo no debe de decir nada. ¿Vale? Y por último, la de box. Esto, nada más lo voy a hacer yo ahorita para este de hobbies, después ustedes lo van a hacer para el de aficiones, ¿vale? Espero que no tengan mayor problema en eso, o sea, van a hacer lo mismo en realidad. Entonces, la variable de box, bueno, si se ha checa box, es seleccionada, entonces la variable box tiene que decir box. En caso contrario, la variable box no tiene que decir nada. Recuerden que en las variables sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, esto es texto, esto lo puedo poner como quiera. Esto no, esto es una variable. Por eso incluso hasta parece de otro color. Bueno, ustedes tienen que hacer eso para cada una. Cuando ya hayan terminado, en el botón de evaluar, van a ser estas dos. Yo ahorita solamente voy a hacer la de los hobbies, la de las aficiones, perdón. A ver. Sí, la de las hobbies. Lo de los hobbies voy a hacer porque aquí es donde estamos, ¿no? Entonces, aquí creo que me faltó cambiarle a uno. Nomás lo copié y lo pegué. Este es el lblhop. Es lbl, por ahí creo que me equivoqué. No, porque le puse lblres afi. Nada más lo copié y lo pegué, pues bueno. Pero sí me di cuenta, ¿eh? O sea, me di cuenta antes de otras cosas. Entonces, tengan cuidado porque de repente eso nos pasa, ¿verdad? Copiamos y pegamos y ya le ponemos lo que caiga. Bueno, aquí entonces quiero que aparezca en los hobbies, porque son los hobbies. Entonces, lo que vamos a hacer en este botón de evaluar resultados es ponerle. Fíjense bien, le vamos a poner que muestre un texto que una todo esto. Esto es concatenar. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Le ponemos lblres hop, o sea, resultado de los hobbies, punto ctex. Y aquí le ponemos entre comillas. ¿Qué es importante? Quiero que vean cómo las variables no llevan comillas y los espacios sí. Entonces, tengan cuidado porque si le falta o le sobra algo, pues les va a marcar error. Entonces, primero va la primer variable. Es la variable food. El signo de más sería concatenar. Concatena la con y las comillas le tienen que poner un espacio para que se separe del siguiente objeto. Coma. Perdón, coma no, más. Más. ¿Cuál sigue? La de americano. Más comillas, espacio. Más. Out. Más. Comillas, espacio. Más. Box. Ya al box ya no le ponemos después más porque pues ya sería todo. Entonces. Lo vamos a guardar. Lo vamos a compilar. Dice, permítanos tantito, estamos escaneando el progreso o estamos encontrando la ruta del proyecto. Perfecto. Entonces, vamos a dejar que se ejecute. Ahorita se ejecutará, no pasa nada. Este, en este caso, estos controles por aquí de repente cuando se activan, de repente así como que no se activan bien. Entonces, por eso tengan cuidado, miren, los activan y si le dan a enviar, evaluar, a veces, aquí ya dice fútbol, pero lo tienen que dar dos veces aquí o dos veces acá. Ahora, entonces, vean, dice null, sí, así dice al principio. Pero en realidad el chiste es que aquí se vayan aplicando todos. Si ustedes quitan uno, el chiste es que se quitará. Si ustedes quitan otro, el chiste es que se quitará. Obviamente, cuando le dé, si yo ya también tengo estos, deben de aparecer estos, pero eso pues se los dejo a ustedes para que hagan esa parte, ¿no? Está bastante fácil, ahí viene el código, no creo que tengan mayor problema. Chequenle bien y recuerden, les puedo ayudar, pero sí es importante que lo chequen porque algunos, volvemos a lo mismo. Dicen, no me queda, sí, yo sé que no les queda, pero sí les queda lo que yo les enseño. O sea, sí les queda lo que yo les enseño y lo que tienen que hacer solo no les queda. Pues no, ¿verdad? Entonces, traten, traten, de verdad traten porque lo importante de ir a la escuela pues es aprender. No vamos a aprender todo seguramente, pero si le echamos ganas vamos a aprender un poquito más, ¿vale? Bueno, nos vemos el que sigue, jóvenes.